Bueno, primero que todo el sentimiento después de seis años de estar trabajando en la compañía de satisfacción, creo que hace seis años cuando ingresé no pensé llegar hasta este punto, haber alcanzado tantos logros y metas propuestas, tanto de manera profesional y personalmente y en conjunto con la compañía. Entonces, el gran sentimiento después de seis años de satisfacción de haber logrado diferentes objetivos y sobre todo el aportarle a la compañía también en su crecimiento. Durante los seis años de trayectoria en Axone, he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos en diferentes mercados como Panamá, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, donde cada proyecto ha significado un logro más, cada proyecto ha significado un logro más no solamente para mí, sino también para la compañía y creo que esto ha sido un aporte mutuo, tanto profesionalmente para mí como para la misma empresa. Mi consejo para las personas nuevas que han ingresado a Axone es que aprovechen el espacio o la oportunidad de la empresa. En realidad, por experiencia propia, siento que es un espacio de crecimiento profesional, es un lugar donde las ideas nuevas son válidas y bien recibidas, donde pueden empezar a proyectarse, a crecer y sobre todo a tener una gran experiencia. Entonces, yo creo que el consejo siempre es poderse poner retos y metas personales para sí mismo seguir creciendo y de verdad que dentro de Axone se tiene esta posibilidad. Yo empecé como asistente de cuentas en el año 2009 y bueno, poco a poco durante los seis años he ido escalonando una posición más gracias al esfuerzo de cada uno. Entonces, creo que la invitación y el consejo es a que cada uno se esfuerce por su trabajo y para poder demostrar el profesionalismo que tiene y bueno, en este momento, después de seis años, tengo la posición como gerente de cuentas, por lo que cada persona, si cree que lo puede hacer, si se lo pone como meta, lo puede lograr.